Por acá entraba, mayormente se me iba a vestir. ¿Cómo se llama usted así? Marcos Gómez. Marcos Gómez, tosteándose a las alturas. Sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Qué familia? Soto. ¿Te habrás conocido capaz a Dorila? Dorila, claro que sí, sí. Ah, sí, su familia de mi papá, pe. Ah, mira, ve. Sí, también era creo que la familia de mi mamá, León, pues han sido las personas antiguas. Sí, sí, sí. De ahí, mi papá ha sido conocido en Guayapampa, pe. Ah, ¿cómo se llama su papá? Lucas Gómez, pe. Ah, Lucas Gómez, usted me dice. Sí, ha sido conocido. Ahí ha tenido ahijados también, dice. Sí, sí. La única que le he conocido a Dorila. Dorila. A ella sí le he conocido, ha pastado todavía por acá, ovejas. Nuestras ovejas ha pastado todavía por acá. No, mira, ve. No. Pasa que nos comentan también. Tenía, dice, dos ahijados en Guayapampa, mi papá, pero ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán? ¿Tantos años? No, no conocemos. Nosotros somos nueve hermanos hemos ido, pero ya nos fallecí dos, siete, nomás ya quedamos. Claro, claro, me imagino. Bueno, me dicen que también hay minería, ¿no? Pero ahora antes no había poder estar del otro lado. Antes, el maloso es eso, pe. Ah, ese. Ojalá que no contamine la naturaleza. Uno cuando la va contaminando. Uno está contaminando ya bastante, pero ¿qué se puede hacer? Pero no está tocando la laguna de minas, ¿no? No. No, pero allá hay lagunitas chicas, ahí se está totalmente. Pero ¿qué se puede hacer? Porque lo tiene Guayapampa, tiene miedo. Como ya queda, tiene miedo. Dice que dispara cuando se acerca, ¿no? Sí, dice que, pero yo no he inventado solo acá. Ajá. Ves pasar, llegó el reino. Reino, dice, no había dado. Este, pasto, terreno. Se lo había firmado. Pero ves pasar, llegó, estoy ganando el vicio. Si no, con un papel me lo han hecho mal. Y ahorita voy a ganar el vicio, me dijo. Ah, ya. Ya le digo. Yo también aquí estoy hasta que el Salud me acompañe. Ya que me voy. Ya no hay familia Gómez. Ya no va a haber ya por acá. Yo nomás ya soy el último. Ah, claro. Mi papá falleció, mi mamá ya está ya, y tiene 92 años. Claro, claro. Ya de acá quedará oficial. Como en Guillapampa, como en Guillapampa, ¿quién será el dueño? No se sabe quién es el dueño. Sí, sí. Eso es el problema. Pero prácticamente la cuna va a quedar desolada. Desolada. Muchos ya lo criamos. Y ya, mira, antes en Guillapampa, acá el dinero va a venir. Antes era el reino. Ahora, el reino nomás ya creen bien. Sí, sí, el reino. Ya ve. Ya ve. Igualito, en Guillapampa, ya la de Juventud ya no queda. Así que el cerro, por gusto, a veces nos quitan, nos va a quedar desolado. Ahí le quedan unos cuantos, por ahora me echaramos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.